Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daphne y en esta ocasión vamos a hablar de la lengua al cantar. Ya hice un video anteriormente sobre este tema. Si no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí. Pero también te invito a que te suscribas y que actives la campana para que precisamente no te pierdas de ningún video. Ahora sí, vámonos de lleno a este tema. En ese video anterior, di ejemplos de cómo es que la lengua, al posicionarla de alguna manera, hace que generemos sonidos muy diferentes. Y bueno, salieron muchísimos de ustedes que son súper expertos en el tema y empezaron a desarrollar todo un concepto sobre cuál era la forma correcta de explicar este tema. Este acelerador de protones estabiliza al átomo en esta cámara e impulsa... Disculpe, profesor Cereplón. Yo llevo 10 años trabajando en una planta nuclear y yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones. Muy bien, venga a mostrarnos. Ahí, claro que sí. Sin embargo, ese video solo fue para ejemplificar y para darte algunos tips para que tu lengua no se interponga. Y en este video vamos a ver otros dos tips que te pueden funcionar mucho. Pero además de estos tips, lo que vamos a tratar en este video es sobre si tu lengua está generando alguna tensión muscular. Eso es más importante. Porque si la lengua está moviéndose de alguna manera extraña y al mismo tiempo se está tensionando, eso no te va a ayudar en absoluto para poder cantar las canciones que quieres cantar. Y sobre todo cuando estamos hablando de canciones que tienen notas agudas. Generalmente cuando vamos a cantar una nota aguda, el cuerpo reacciona de alguna forma porque a lo largo del tiempo hemos aprendido a tener como ciertos vicios que el cuerpo va aprendiendo. Y uno de los vicios es el de la lengua. He visto muchos alumnos que cuando quieren cantar una nota aguda, lo primero que hacen es que retraen la lengua, la jalan hacia atrás. O en algunos casos muy extremos, la hacen como rollito. O sea, aparte de jalarla hacia atrás, hacen como un rollito hacia atrás. No sé cómo hacerlo porque es un poco complicado de explicar. Pero estas tensiones no nos benefician en absoluto y no van a ser que logres cantar esa nota alta que quieres cantar. Bueno y ahora, ¿cómo identificar si estás haciendo esto muy fácil? Grábate mientras estás cantando y observa tu boca. Generalmente puedes notar las tensiones en la lengua en conjunto con las tensiones mandibulares. Entonces vas a ver que la mandíbula no está bajando como suavemente, sino que está bajando de una manera tensa. Estamos haciendo como algo así. Y la lengua como que se retrae y hacemos cosas extrañas. Hacemos como, no sé, como cosas así. Gestos muy, muy tensos. Gestos faciales muy tensos que pues puedes darte cuenta inmediatamente. Además de la observación, de la auto observación, también es importante sentir. O sea, tú eres capaz de sentir qué es lo que está sucediendo en tu boca. Y sobre todo con tu lengua. Entonces puedes sentir si la lengua la estás jalando hacia atrás o si la estás apretando de alguna manera o haciendo formas extrañas. Entonces el primer paso es analizarte, auto observarte. El segundo es que si ya detectaste que estás haciendo algo con tu lengua. El primer tip que te voy a dar es que saques la lengua lo más afuera que puedas. Tampoco se trata de extenderla con una tensión porque es lo que queremos evitar. No queremos hacer esto, sino algo muy relajado. Recuerda, no gestos faciales tensos. No es así. Es así. Algo muy relajado. Y cuando estás con la lengua de fuera vas a hacer un glissando de nota más grave a nota más aguda y regresas. Vas a notar que cuando llegas a la nota aguda la lengua se quiere retraer, se quiere ir hacia atrás. No la dejes. Manténla fuera. Puedes practicar esos glissandos varias veces para que te vayas acostumbrando a que la lengua tiene que estar un poco más relajada al momento de emitir un sonido. Otro tip es que practiques los sonidos agudos con la lengua de fuera. Vas a hacer sonidos agudos en staccato con la lengua de fuera de esta forma. Y en todo momento no permitas que la lengua se vaya hacia atrás. Si sientes que aún así es muy difícil que tu lengua se mantenga afuera, vamos a hacer uso de una batelenguas. Este tip ya se los había dado en ese video anterior. Incluso había otro tip que a mí hace muchos años me indicaron que era agarrarte la lengua literal con un kleenex. Y como que tratar de... digo con un kleenex para que sea un poquito más limpio el asunto. Y tratar de literal pues jalar tu lengua. Aunque se me hace algo bastante rudo y bastante extremo. Porque cuando estás cantando no vas a estar cantando con tu lengua ahí jalándola. Así que este tip no siento que sea muy recomendable. Pero el tip de la batelenguas creo que sí lo es. En este momento no tengo uno conmigo pero voy a usar una cuchara. Puedes usar una batelenguas o una cuchara. Yo estoy usando una de estas que vienen con los yogurts que puedes comprar en el supermercado. Y lo único que tienes que hacer es mantener la lengua lo más estable posible con la batelenguas o la cuchara. Y lo mismo vas a hacer el glissando. Y obviamente la lengua se va a mover. O sea, tiene pequeños movimientos. Pero esos movimientos no deben de ser súper drásticos, súper tensos y muy hacia atrás. Tienes que mantenerla siempre afuera. Y el estacato también lo puedes hacer de esa forma. Y sí, va a sonar chistoso. Va a sonar como que somos changuitos. Pero este ejercicio te va a ayudar mucho para que puedas controlar el movimiento de la lengua. O para que puedas disminuir la tensión que tu lengua pudiera estar haciendo al momento de cantar. Y el último paso es que una vez que ya sientes que tu lengua está más tranquila, que ya no está tensa y que está más relajada. Entonces puedes empezar a practicar las canciones que tienen notas altas. Y tratar de mantener la lengua no totalmente afuera. No de esta forma. Pero siempre recomiendo que la trates de dejar descansando una vez que ya hiciste como la consonante de la palabra que estás construyendo. Que dejes la lengua reposando detrás de los dientes de abajo. De esta forma. Entonces con una canción, una nota alta donde tienes que abrir la boca y tener la lengua estable. Sería por ejemplo. Como que todo el tiempo estoy manteniendo la lengua lo más pegada a mis dientes posible. Digo la R, la R suave. E inmediatamente después bajo la lengua. Bueno, no sé exactamente la letra. Pero el punto es que una vez que ya dijiste la consonante, la lengua, trates de mantenerla lo más relajada posible en las notas suspendidas altas que tengas en tu canción. Espero que estos tips te sean de ayuda. Si te gustó el video dale like. No olvides suscribirte para no perderte de ningún video sobre estos temas del canto. No olvides seguirme en mis redes sociales porque repentinamente subo videos fugaces en estas redes por aquí. Muchas gracias, adiós cantores y cantoras. Los quiero. Bye.